La primera parte en el partidazo de la Liga de adelante, Rubén Castro se prepara. ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis! ¡Gol de Rubén Castro, el primero para el líder! No falló la pena máxima, engañando a Manu Herrera. Betis 1, Rubén Castro al cor con 0. Y muy bien tirado el penalti, jugador que tiene muchísima confianza ahora mismo, que está muy acertado de cara a gol, lleva ya 14 goles en 20 partidos y eso te demuestra la tranquilidad con la que lo tira, muy bien, yo creo que no se puede pedir más. Bueno, definición magistral, Rubén Castro es un especialista en abrir la lata y la jugada parte de un error en salida del Alcorcón y un espacio, una transición muy rápida del Betis, pac, pac y en un toque para adentro.